Viva Cristo Rey, muy buenos días, 3 de mayo, seguimos agradeciendo a Dios por un nuevo amanecer, por un nuevo día, por su amor, su gracia, por su misericordia, por su piedad, por todo lo que nos da, por todo lo que nos ha dado alrededor de la vida, a lo largo de la vida y lo que nos dará por su divina providencia. Hasta el día que nos toque despedirnos de este mundo para poder llegar al juicio, al juicio de él personal, donde recibiremos el pago de nuestras buenas obras y de nuestro buen trabajo o mal trabajo aquí en esta tierra. Ahora, recordemos que hay muerte, juicio, infierno, gloria y purgatorio, y eso tenemos que tener siempre en la memoria, porque no es de que nomás morimos y ya nos vamos directamente al cielo, entonces en vano sería que nuestro Señor Jesucristo hubiera venido, porque los justos tienen que recibir su premio y los injustos deben de recibir también su castigo. Entonces, viva Cristo Rey, viva María Santísima, volvamos a la tradición, al magisterio, credo, mandamientos, agradezcamos a Dios infinitamente todo en lo que nos ha dado, en su providencia y encomendemos nuestro día a día a su santa voluntad. Pedimos por la conversión de todos los sacerdotes, obispos, cardenales, y para que, por su salvación, por la conversión de sus almas, y para que todos en el lugar, en todos los lugares del mundo se abran más misas tradicionales, donde se enseña la verdadera doctrina católica apostólica romana. Pedimos la protección y la fortaleza y la perseverancia para todos los santos sacerdotes que están a favor de la tradición, del magisterio, de lo que ha durado por más de dos mil años, y por la salvación de las almas. Que están por la salvación de las almas. Pedimos por los enfermos, por las almas del purgatorio, por tus intenciones físicas, emocionales, espirituales, y por, perdón por todos los pecados públicos, como la sodomía, el aborto deliberado, el modernismo, el liberalismo, la inmudeza en el vestir, y contra la naturaleza de hombre y mujer. En nombre de Padre, Filho y Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus frutos ventis tui Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tin hora, mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus frutos ventis tui Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tin hora, mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus frutos ventis tui Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tin hora, mortis nostra. Amén. Viva Cristo Rey, volvamos a la tradición. Viva Cristo Rey, por siempre. Amén.